Dice que es muy fuerte, dice que es muy fuerte, así que preparate. Bueno, yo tengo mucha intriga, estoy muy contenta con lo que grabamos. Me parece que salió muy bien y que se logró lo que estábamos buscando, pero siempre le dan como una vueltita final con la edición y con la musicalización, que es alucinante y siempre me sorprende, así que estoy esperando verlo igual que todo el mundo. Paola, pero digo, no me adelanté todo, pero hay un contacto físico, y digo, no se quedan en miradita nada más, nada. Por supuesto, por supuesto, esta mujer hace cuánto que no la pasa bien, sí. Porque digo, no será como en esas películas que van en cámara lenta corriendo para abrazarse y le tienen una hora en cámara lenta corriendo para abrazarse. Todo el capítulo hasta el final, Jorge. No, no, va a haber contacto, por fin. Pero está tu hijo en el medio, Laura. Laura, el hijo. En el medio de esa situación, no, lo dejé en casa. Nene, andate a casa, ya está. Paola, ¿están pendientes ustedes? De lo que pasa en la vereda de enfrente, digo, en los otros canales, ¿les preocupa a ustedes el rating? Si bien Montecristo hoy está liderando, digo, y está en esta pelea con Marcelo Tinelli, ¿estás al tanto de eso o te ocupás de hacer tu trabajo? No, bueno, yo me ocupo de hacer mi trabajo, pero la verdad que es inevitable que te vengan a decir, che, ayer no sé cuánto, y ayer le ganamos a... Sí, me llega la información. No estoy pendiente, pero me llega la información y muchas veces me pongo contenta. Sí. Paola, recién hablabas de un encuentro un poco más íntimo entre tu personaje y el de Pablo Echari. Esas escenas ya se grabaron, ¿podés adelantarnos un poco cómo va a ser? ¿Cómo haces también para grabar esas escenas que son un poco más complicadas, cálculo? Eh... ¿qué te contesto primero? Te preguntabas si ya se grabaron esas escenas del encuentro más íntimo entre tu personaje y el de Pablo. Sí, ya se grabaron. ¿Y cómo fueron? Son escenas fuertes. ¿Qué nos podés adelantar? Sexo. Cama. Siempre, siempre... Sexo y sexo. Es incómodo, siempre es incómodo porque, bueno, por muchas cuestiones. De hecho, el día que las grabamos fue creo el día más frío del año, así que estamos en... Un palacete enorme que no había forma de entrar en calor, ¿no? Pero pará, pará. Para la redundancia de la situación. Hola, no me... No, no, le está plantando una excusa a Pablo. Pablo dijo, disculpame, hoy es el día más frío del año. Es la primera vez, le dijo. Nunca me pasó esto. Digo, que Pablito tampoco. Claro, Pablito decía, no es esto, eh, quedate tranquilo. Es otra cosa. ¿Qué? Y digo, y en tu casa. Sí, algo sí me dijo. Viste, yo sabía, lo probó, Pablo. Y dijo, no, no, podés preguntarme, es así, decía él. No, está bien, le hace frío. Che, Paola, digo, vos sos además espectadora de Montecristo, como lo son todos los actores. Hay un fenómeno alrededor de Montecristo muy fuerte que es, o lo ven o lo graban. ¿Vos sos igual? Sí, si no, no, si no estoy en casa para verlo, no lo grabo. Por lo general no grabo lo que actúo. Pero si no, sí, lo veo. Me gusta mucho la novela. ¿Pudiste ver este capítulo con Joaquín? Digo que además son los dos protagonistas, pero digo, son los dos actores además. Ese capítulo, el del jueves, lo vieron juntos. Cuando ven juntos los capítulos, intercambian opiniones, él te dice, estuviste bien, vos le decís, estuviste bien. ¿Cómo se vive en una pareja de actores que laburan en el mismo, la misma ficción, esa escena tan particular? No, no nos criticamos mucho, pero sí puedo decir que a Joaquín le encantó esa escena, por ejemplo, se emocionó inclusive. ¿Cómo viviste este fin de semana? Porque el fin de semana está todo el mundo hablando de esto. Lo viviste de alguna manera, digo, saliste a la calle este fin de semana, la gente te está pidiendo un adelanto de lo que va a pasar, así como nosotros. No me dejan mucho salir de acá, estuve todo eso encerrada grabando, me tienen encerrada, pero no, me impresiona mucho la repercusión del programa. Estoy impresionada por cómo le llega a la gente la historia y cómo se creen a los personajes, cómo me preguntan sobre los personajes como si fuesen personas reales. ¿Pero qué, es la primera vez que se te da así un fenómeno de este tipo, como pasa con esta novela, o en otros trabajos te pasó? Es la primera vez que me pasó algo así. Y Laura, yo estoy muy preocupada por tu hijo, ¿no? ¿Vas a resolver el tema con su papá en la historia? ¿Ahora inmediatamente? Inmediatamente no, pero bueno, lo va a ir resolviendo. Che, y Marco, digo, ¿cómo queda Marco con todo esto? Disculpame, pobre piba al final. Es difícil la situación de Marcos ahora, ¿no? No te cago a ti. Bueno, ya lo verán, ¿qué quieren que les cuente toda la novela? No, pero yo te... sí, podría, ¿no? No, pero sí, sí sería interesante a lo mejor, frente a las promociones de una competencia indirecta, pero que resurja a Mujercitas en otra pantalla. Me parece como que a lo mejor lo viven de otra forma, porque vamos a ver una Paula Cruz mucho más joven, o una Echarrí más joven, y por el lado del amor y no de la venganza, ¿no? ¿Ustedes cómo lo viven? No, yo lo vivo con espanto, porque no quiero ni verme actuando 10 años atrás. No sé si eran 10, creo que eran 8, porque después van a aumentar la edad, bueno, sí que tengo más edad de la que tengo. Pero... no, no sé, todavía no lo vi. Creo que un poco están aprovechando lo que es el éxito de Montecristo para... No sé, tienen justo un programa donde estamos casi todos, ¿no? ¿Y te había gustado en ese momento? ¿Te había gustado en ese momento hacer ese papel, trabajar en Mujercitas? No me acuerdo mucho, no soy tan memoriosa, pero yo me fui a los 3 meses de ese programa. Ah, sí. Ah, no me acuerdo. Hacía que viajaba, que eras periodista, ¿no? Fotógrafa. ¿Periodista fotógrafa? Sí, periodista. Y se iba, sí, me acuerdo. Ah, mirá vos. Sí. Mirá, que están todos... pero es verdad. ¿Vos sabés qué, Paola, que a partir de Montecristo hasta se vende el libro de Montecristo? Se vende todo lo que tiene que ver con Montecristo. Y lo piola también de Montecristo, y que hay que decirlo, porque está muy bien la historia de amor, la venganza. Una ficción que teóricamente siempre es frívola, logró meter un tema histórico como el de los desaparecidos con mucha fuerza. Y hay chicos que lo desconocen o lo conocen de oído. Y esto hay que destacarlo, Paola, me parece, ¿no? Me parece que es muy piola. Sí, sí, la verdad que me parece que está bueno, porque tiene la referencia de la historia más contemporánea, ¿no? Es algo que es muy cercano y entonces produce mucha identificación. Y en este caso me parece que hasta tiene como cierta utilidad, ¿no? Que hay mucha gente que hasta descubre historias propias, hace preguntas. Sé que esto ha sucedido. Está bueno. Por eso hay que destacarlo esto, porque además de la historia, del amor, que está muy bien hecha, está muy bien desarrollada. Y creo que aprovechar que hay éxito, que hay enganche con una novela, con una historia de amor, enganchar también la historia verdadera del país, me parece muy... Tiene una llegada, una llegada diferente, ¿no? Me pido hola. Y sobre todo me parece que está bueno porque... ¿Hola? Sí, 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 dale, dale. Sí. No, que está bueno porque los personajes tienen como la profundidad y la humanidad suficiente como para poder bancar semejante historia, ¿no?